A eso de las 3 y 30 de la madrugada se reportó un escalamiento en un supermercado de hormigueros, lo que provocó la activación de varias divisiones, entre ellas la división de robo de banco, la policía del distrito, CIC de Mayagüez, Unidad Canina, entre otros. Posteriormente llegó el SWAT para verificar las instalaciones y sostuvieron conversaciones con gerenciales para poner en acción su plan de búsqueda en el interior del local. Fue para eso de las 10 y 20 de la mañana que el SWAT ingresó al supermercado Mr. Special y luego de una extensa búsqueda dentro del local no encontraron a nadie, saliendo a eso de las 12 del mediodía. Presuntamente fueron tres individuos enmascarados que entraron a las instalaciones por la puerta trasera, la cual estaba forzada según se indicó, y alegadamente tenían la intención de llegar hasta el cajero automático, sin embargo no lograron obtener el dinero. Unos daños al ATH, intentaron abrirla en el área de la bóveda. No, no se pudieron llevar el dinero. Alegadamente los individuos bajaron los interruptores de luz y posteriormente fue restablecida por personal. Se sostuvo que tanto las cámaras de seguridad de las instalaciones como las de la ATH captaron las personas. Además, se señaló que la activación del SWAT es parte del protocolo. Ya que se entendía que los individuos estaban adentro, y ese es el protocolo que se activa, para que clireen el área, si fuera así. El teniente señaló que la investigación continuará y será trabajada en conjunto entre federales y locales. Por otra parte, sostuvo que se han reportado varios incidentes con cajeros automáticos a nivel isla. Estamos investigando varios incidentes que han habido a nivel isla, y estamos en la investigación de los mismos. Según notificó la División de Robos a Bancos, en lo que va de año a nivel isla, se han registrado dos escalamientos en cajeros pertenecientes a instituciones bancarias, uno de ellos en Carolina y otro en Calle. ¡Gracias!